Bienvenidos a otra entrevista del Archivo Musical de Caldas, este blog de la Universidad de Caldas, Facultad de Artes y Humanidades. Hoy estamos en compañía del compositor de Chinchiná, José Octivier López Ospina. Un saludo cordial desde Manizales, maestro. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Bueno, maestro, cuéntenos usted cómo se inició en la música. Bueno, esto de la música lo llevo yo desde la herencia de mi padre, los tíos, bueno, y muchos amigos en la vereda donde yo me crié. Entonces ahí comencé yo pues detrás de ellos, acompañando ya al triple, cuando tenía pues los nueve añitos yo ya acompañaba por el tipo triple. Ya reemplazaba a los músicos en la escuelita de la vereda, que era que hacíamos los festivales y eso era todo, era música de cuerda. O sea que alrededor suyo todos tocaban triple, guitarra y bandola. No, al menos mi papá. Mi papá y un tío. ¿Y qué instrumentos interpretaban? ¿Guitarras? Guitarra y triple. Ah, ok. Y un señor, y un señor muy amigo de por aquí, de los lados de Neira, subía mucho a la vereda donde yo me quedé y él sí tocaba bandola. Era hasta muy buen bandolero. Entonces, ¿Cómo se llama la vereda, maestro? La vereda donde yo me quedé se llama el Yarumo. Eso pertenece a Villamaría, de aquí es por la vía de San Julián arriba. Eso es una tierradía. Llama el Yarumo. Ok. ¿Y por qué terminaron en Chinchiná? Bueno, las circunstancias ya en la vida. Yo ya, me llevaron de por allá a pagar mis servicios. En esa es mi madre falleció. Entonces ya mi papá, no se vino para Chinchiná, sino que fue para Santa Rosa. Toda la familia se levantaron en Santa Rosa, ya los están más pequeños. Pero todos somos bautizados en Chinchiná, somos de Chinchiná. O sea que usted siguió estudiando en Chinchiná. ¿O cómo fue el recorrido musical? Yo no he estudiado música. Únicamente yo he sido aficionado a la música. Y he tenido grupitos así, pues en expresiones autóctonas. ¿Qué grupos ha tenido? ¿Cómo se han llamado? No, aquí tuvimos un grupito y todavía está. Nos llamamos los Aleres de Calda. Con unos amigos de aquí en Chinchiná, no con los hermanos míos. Ahora, últimamente, como los otros han fallecido, entonces yo ya estoy con los hermanos míos. Ay, ¿cómo que cuántos años? ¿Cuántos años duró Los Aleres de Chinchiná? Oh, llevamos muchos años, como más de 40 años, en ese recorrido con ese grupo. ¿Y qué integrantes ha tenido? Cuénteme los nombres de los integrantes. Bueno, el principal fue el señor Gildardo Orozco, que ese fue el que organizó el grupo. Y muchacho, el señor Gabriel, esos ya no están en el grupo, ya no existen. Muchacho Bertuzlo, también murió. Bueno, el único, hay Hernando, que está recién muertico, hace 15 días se falleció. ¿Y qué música interpretaban? Nosotros, el grupo, pura música decembrina. Y últimamente, con los hermanos míos, tenemos música decembrina, y musiquita así vieja. Musiquita colombiana, y todo eso así, con los hermanos míos. ¿Y usted tiene composiciones, maestro? Cuéntenos de sus composiciones. Bueno, yo cuando ya me entré, como socio aquí, estoy en la Asociación de Músicos, de aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, yo aquí traía el piple, o requinto, la guitarra. Entonces, aquí yo llevo muchos años, aquí, también en la Casa de la Cultura. Aquí me entrevistaron, con un señor Antonio Patiño, que toca la dulzaina, y los capachos, y la frasca. Jesús Antonio Patiño, sí señor. Jesús Antonio Patiño. Entonces, él y yo nos llamamos los parranderitos de Chinchiná, que fuimos a Ginebra, Guadalas. Bueno, hicimos un recorrido, que se puede decir que a nivel nacional, con esa dulzaina y el piple. Yo le hago mañana el piple. Es la primera composición que hice, fue que fuimos a Ginebra, y ya yo me vine muy contento. Entonces, pues yo ya trabajaba aquí, en el municipio, aquí en Chinchiná, yo era administrador del parque, Bolívar. Sí señor. Entonces, me puse a estudiar, a bregar, a sacar el parrillo, porque me dio mucho trabajo, porque como yo no sé leer música, ni escribo, ni nada, apuramente, y bregando ahí en el tipo, hasta que saqué ese parrillo, Guayabal. Entonces, yo llamé Antonio, y él lo montó en la dulzaina. Él es el intérprete. Yo soy el compositor. ¿Cuántas composiciones tiene, maestro? Tengo cinco. ¿Y están grabadas? No hay sino cuatro. Es uno que estaba todavía, el último que hice, está en remojito. Ahí todavía no lo, pero ya lo tengo montado ahí. Nos cuenta cómo se llaman esas cinco composiciones, por favor, y qué ritmo son. Bueno, mamita, todos son pasillos. Está el pasillo, Guayabal, está Pipintá, está Cosas Mías, Piblecito, y el último es Recuerdos. ¿Por qué recuerdo? Porque me acuerdo de mi abuela. Ella también me enseñó por ahí algo en el Pible, y me enseñó a bailar el pasillo. Entonces, estas canciones, si están grabadas, ¿y con quién las ha interpretado? No, con Antonio Patiño las tenemos grabadas. Ah, bien. ¿Y cómo hicieron lo de la grabación? ¿Con quién consiguieron el dinero para hacer la grabación? Bueno, ahí sí no recuerdo yo cómo soy que Antonio Patiño es el argenio. Eso, aquí ya formamos un grupo, los armónicos de Chinchiná. Entonces, Antonio montó toda esta música, y entonces fuimos y grabamos un sitio, y lo grabamos en Pérez, era un estudio. Ah, cuando nos dieron los, yo no me acuerdo, si veo que nosotros nos tocó poner una plata para poder iniciar, yo no recuerdo ahí, Reñita, que lo que pasó fue es que, es que grabamos el CD, y nos repartieron unos CDs, que recuerdo cuántos, cuántos me dieron, yo pues, unos los vendí, otros los regalé a la familia. De eso se dice, ¿usted conserva uno? Yo conservo el CD madre. Bien, ¿esas canciones suyas, las tiene escritas en algún lugar, o alguien las tiene conservándolas, para el futuro? Aquí en la Casa de la Cultura. Ah, están ahí recortadas. Aquí en la Casa de la Cultura, sí. muy bien. Sí. Bueno, cuénteme otra cosa, usted entonces, ¿cuántos años lleva de profesor de música? No, yo no soy profesor, Reñita. Yo únicamente, pues, compongo los pasillitos, y los he tocado así, con los amigos, pero, yo porque yo no, a mí no me tocó todavía, como enseñarle a, pues, de pronto sí, de pronto me dicen que le enseñe como, se hace un tonito, se hace otro, desde que yo tenga la música, yo le enseño, pues, las cositas así básicas, ¿cierto? Sí. Y entonces, lo único que yo hago. Bueno, y entonces, ¿usted qué consejos le da a esos muchachos, que quieren tocar la música colombiana? No, pues, consejos son muchos, y ojalá le pongan cuidado a la música colombiana, es muy linda, que no la dejen caer, que compongan música colombiana, interpreten la bandola, el triple, que lo tienen muy abandonado, aquí en la Casa de la Cultura, siempre vienen, es a tocar guitarra, guitarra, hay triples, hay bandolas, y nadie las coge. Aquí hubo un grupito, que hasta yo les estoy acompañando, unos muchachos, pero se fueron a estudiar Chamanizales, y se desorganizó, habían como tres muchachos que tocaban, muy bonito el ir allá, y no volvieron, y ahí está, no vienen sino a tocar guitarra, entonces yo les aconsejaría que vinieran, tocaran triple, yo con mucho gusto vengo, y lo poquito que yo sé en el triple, los ritmos, tengo mucho gusto en enseñarles, explicarles cómo lo hacen, porque es que el sonido del triple es muy bonito, y un bambuco, sin triple, me decía el maestro Saúl de Riosucio, que un bambuco, sin triple, no era bambuco. Sí, señor. José Octivir, entonces ustedes se ganaron varios premios, ¿me puede contar al respecto cómo han sido esos de los premios? Ah, sí, cuando Antonio y yo iniciamos, él y yo, en Ginebra, con el partido, cuando ya lo llevamos a Ginebra, les gustó el pasillito, y sí, nos ganamos un primer prestigio, en especial autóctono. Qué bien. Más, estuvimos para Aguadas, y en Aguadas también gustó mucho, entonces ya me vine todavía más contento, ahí fue que le compuse un pasillo a Aguadas, que se llama Pipintá. Muy bien. Y así fui componiendo los otros tres pasillitos, ahí en, pero no me hacen un pasillo, yo no sé por qué, será porque es que me gusta mucho, me gusta mucho el pasillo. Sí, ha sido mucho en esta región, todo lo que las personas lo escuchan, y lo han bailado, desde el siglo pasado, entonces es lo más seguro. Y como su abuelita, le enseñó a bailar el pasillo. Y me enseñó por ahí piecitas, en el tipo. Recuerdo que me enseñó una piecita, que se llama el Tetumbe, es como un paseíto, así, y yo todavía lo toco, pero le recuerdo la viejita. Y eso me trae a mí muchos recuerdos, muchos recuerdos. Bueno, unos comentarios finales ya, para ir cerrando esta entrevista, antes de despedirnos. Que quiera contar algo, comentar algo. No, pues no. Los muchachos, como les estoy diciendo, que echen adelante con la música colombiana, que no la dejen olvidar. Porque nosotros ya, yo ya estoy viendo el último ciclo. Ya uno fallece, ya se va muriéndolo el ciclo. Los que tocamos música colombiana, ya vamos dando, ya quedan poquitos. Porque es que lo mucho. Sin embargo, mire, que uno va a Mono Núñez, o al pasillo, al bambú, a Pereira, porque nosotros hemos sido invitados allá, don Antonio Patiño y mi persona. Sí, todavía hay muchos muchachos que llegan de las universidades, pero puro estudio, puro estudio, puras universidades, y todo eso. Muy bonito, muy bonito. Pero yo no sé por qué la expresión del campo, la tienen como abandonada. Si es que en el campo hay muchas voces bonitas y mucha capacidad para tocar guitarra, que toquen el triple también. Así como lo hacíamos anteriormente, que siempre las parrandas en las veredas eran triple, bandola y guitarra, y una carrasca. Pero por alguna razón, con esto de la música grabada y las emisoras, los muchachos ya no han vuelto a coger los instrumentos en el campo. la música campesina, yo en una parte la veo desplazada, es por la música que ellos escuchan a diario en las emisoras y en la televisión. ¿O qué otras razones ve usted a que esto esté sucediendo? Hay otra razón. Que en eso sí, en esa sí yo felicito mucho a Remi Antonio Cañarte de Pereira, que todos los días hay un programa muy bonito de seis a nueve en la mañana, música, pura música colombiana. Entonces, así mismo en el campo también deben de oírla. Escuchen ese programa. Los del campo también pueden tocar triple, hacer bambucos, pasillos, guabinas, bien bonito. Miren para los lados de Boyacá, los santanderes, que por ahora siempre son muchachos, son muy animosos. grupos. Entonces, la falta de difusión de la música campesina en el mismo, en las mismas veredas, cabeceras municipales, corregimientos. Sí, y que en las emisoras que transmitan todos los programas con la música, por ejemplo, y ahora, que no va a decir que es fea. No, la música hay ahora, carrilera, ¿qué hay ahora? No, eso es un arte bonito. Pero, hagan programas de música, no solo de esa música, sino que también tengan como un espacio para dirigir esa música colombiana al campo, para que muchos muchachos la escuchen, porque es que me raro no la escuchan. Oye, si no a Darío Gómez y a Charrito Negro, a toda esa gente así, pues lo hacen muy bonito. Unos grupos muy de primera tienen. Bueno, pero no se escucha a Bambucos, no se escucha nada de eso. Entonces, eso es lo que hace que es la semisora, transmitir eso también al campo. Pues ese es mi concepto, ¿no? No sé qué... Bueno, José Octíver, me alegra mucho haberlo conocido y que haya estado aquí en el blog del Archivo Musical de Caldas. Muchísimas gracias, con mucho cariño. Bueno, y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Claro que sí. Saludos a todos. Bueno, claro que sí. Hasta luego a todos los que nos ven aquí en el blog del Archivo Musical de la Universidad de Caldas. Gracias. 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 Gracias.